de la mañana con 40 minutos nuevamente con ustedes hay importante información que se origina a esta hora del día el presidente de la república rafael correa delgado está llegando ya hasta la unidad educativa san francisco esto al norte de quito en donde ejercerá su derecho al sufragio en este momento llega el presidente de la república hasta este recinto electoral en donde es recibido por varias personas simpatizantes por supuesto también y seguidores del presidente de la república rafael correa delgado que han respaldado y le respaldan durante estos 10 años de gestión que ha estado al frente de la presidencia de la república de el ecuador haciendo efectivo su derecho a elegir al igual que los 12.8 millones de ecuatorianos que hoy van a las urnas para tomar una decisión entre dos opciones que se presentan precisamente de cara al futuro de el ecuador el presidente de la república rafael correa delgado llega hasta el recinto electoral y como a todos los eventos en donde asiste el presidente de la república hay cientos de ciudadanos que le saludan y que sin duda se han dado cita para presenciar este momento saludando el mandatario como ustedes pueden observar en este preciso momento acompañado de varios ciudadanos saludando a quienes ya se encontraban en este recinto electoral ejerciendo su derecho a la democracia hay 12.8 millones de ecuatorianos que votan este domingo 2 de abril en la segunda vuelta de ellos 374 mil son votantes habilitados en el exterior que ya están ejerciendo su derecho al voto de hecho ya en europa asia y oceanía están a punto de culminar de culminar esta jornada electoral hay en otros países de américa latina que aún no inicia la jornada electoral pero ya en europa asia y oceanía está a punto de cerrarse esta jornada electoral los resultados del exterior irán llegando paulatinamente así lo ha informado el consejo nacional electoral a través de varios comunicados continúa haciendo su ingreso hasta la junta en donde va a votar el presidente de la república hasta las mesas receptoras del voto las juntas receptoras del voto en este día democrático en esta fiesta de democracia que está viviendo el ecuador ese llamado pacífico que han hecho las autoridades durante la inauguración de esta jornada electoral a vivir unas elecciones en paz y a que se respete los derechos de la mayoría siempre lo ha dicho el presidente de la república si se gana hay que ganar con humildad y si se pierde hay que perder con dignidad lo ha dicho el presidente de la república en varias ocasiones para evitar precisamente confrontaciones y enfrentamientos con entre propios ecuatorianos y hoy el presidente rafael correa en este preciso momento luego de haber participado a primeras horas de este día de la jornada electoral de esta jornada democrática que está viviendo el ecuador se dirige precisamente hasta la unidad educativa san francisco de quito al norte de la capital hay cerca de 40 mil recintos electorales habilitados 40 mil juntas receptoras del voto habilitadas en las 24 provincias y también en el exterior precisamente para recolectar el voto de los 12.8 millones de ecuatorianos este es un deber obligatorio con el cual debemos cumplir los ciudadanos ecuatorianos para hacer respetar precisamente el código de la democracia y por supuesto también la ley de organizaciones políticas de organizaciones políticas que rige en nuestro país continúa recibiendo esas muestras de cariño el presidente de la república rafael correa de simpatizantes y seguidores que han estado precisamente durante estos 10 años de gobierno acompañándole durante toda su gestión y respaldando sin duda esas acciones que ha tomado el presidente de la república rafael correa quien está haciendo efectivo su derecho al voto quien está haciendo efectivo en la unidad educativa san francisco de quito al norte de quito sin mayores novedades se ha instalado el proceso electoral ya en las 23 provincias en galápagos en 16 minutos se abren también los recintos electorales en galápagos a las 7 de la mañana inicia la jornada electoral en galápagos pero ya en el territorio continental ha iniciado sin mayores novedades y en pocos minutos el consejo nacional electoral por supuesto a través de los boletines que usted podrá observar a través de tele ciudadana difundirá cómo se está llevando a cabo esta jornada democrática ingresa el presidente de la república hasta la junta receptora del voto escuchemos lo que está pasando en este momento pero que sigan haciendo una cola por favor quienes estaban haciendo fila española no había fila seguro no había nadie nadie estaba aquí antes que yo en la fila no 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 Efectivamente es lo que está pasando en este momento en la Unidad Educativa San Francisco, al norte de Quito, haciendo efectivo ese derecho al voto que tiene el presidente constitucional de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Siete de la mañana con 45 minutos, usted lo está viendo en vivo y en directo a través de la pantalla de Teleciudadana, los detalles de esta jornada electoral. Esto también debemos destacar, es rápido el proceso electoral. Acaba de ejercer su derecho al voto, el presidente de la República en este momento retira su firma y retira por supuesto también el comprobante de haber votado, que es sin duda el certificado de votación que entrega el Consejo Nacional Electoral. Ese llamado también para que los ecuatorianos accedan y se acerquen a las juntas receptoras del voto. El proceso es rápido. Escuchemos lo que dice el presidente de la República. Sí, eran unas breves declaraciones que ofrecía el presidente de la República a varios medios de comunicación que se han estado presentes. Escuchemos en este momento, el presidente está saliendo del recinto electoral. Sí, en este momento el presidente de la República, Rafael Correa, ha estado ofreciendo declaraciones a la prensa tanto nacional como internacional, que se ha dado cita para cubrir precisamente esta jornada cívica y esta jornada electoral que está viviendo el Ecuador. Veamos lo que está y escuchemos lo que está diciendo el presidente de la República. ¿Qué se juega el país, presidente? Bueno, el futuro. Continuar con estos cambios históricos o volver al pasado. ¿Cuál es la expectativa, presidente, para esta segunda vuelta del oficialismo? Bueno, no quiero anticipar criterios, pero solo tenemos palabras de gratitud para el pueblo ecuatoriano. Y la mejor recompensa para uno como presidente es lo que me dijo una niñita de 12 años cuando estaba entrando a votar, Nayeli, presidente, con lágrimas de los ojos. Lo voy a extrañar mucho. Y por favor, cuide a sus perritos. Presidente, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía en este momento? A votar masivamente y repletos de amor por la patria. A vomitar el pesimismo. Como dice Frey Beto, a dejar el pesimismo para días mejores. A votar con infinito amor, no con odio, no con revancha, no con exclusión, sino con convicción, con esperanza, con fe, con alegría. ¿Cómo somos los ecuatorianos? A partir del día lunes empieza un proceso de transición. Así es. Bueno, todo está preparado. Nosotros hace varios meses ya nombramos una comisión tripartita de parte del gobierno, diferentes instituciones, entre ellas en Plades, para dejar todo listo para el nuevo gobierno. Nosotros vamos a dejar la mesa servida al nuevo gobierno, porque ya la mesa servida al pueblo ecuatoriano. Va a ser una transición pacífica, informada, sin sobresaltos, y con la mayoría de los problemas resueltos, al menos comparado con lo que yo recibí en el 2007, nada que ver. ¿Habrá una invitación directa a cualquiera de los dos candidatos que posiblemente llegan a la presidencia? Pero por favor, es obvio. Si aquí yo no mando, mando al pueblo ecuatoriano. Es la voluntad del pueblo ecuatoriano la que va a decidir. Presidente, ¿qué le dice usted a la ciudadanía ante estas concentraciones que se habían anunciado? ¿Concentraciones de quiénes? Si es para celebración, en buena hora. Si es para violencia, para esgrimir pruebas falsas de un supuesto fraude, para no aceptar la derrota a la voluntad del pueblo ecuatoriano, pues todos debemos rechazar aquello. El presidente del CNE exhortó a los dos candidatos que no celebran anticipadamente, incluso después de las tres horas de la fecha que se consolida, los resultados por más infidiosos que no se han anunciado. Depende, depende cuál es la diferencia, pero no, pues si tienen todo el derecho, si los exipos son contundentes y claros, ¿no? Y si el mismo conteo que tienen los diferentes movimientos políticos, mire, hay una diferencia muy clara. Lo que pasa es que quieren enturbiar el agua, ojalá, insisto, seamos humildes en la victoria y seamos dignos también en la derrota. Presidente, ¿se va a dar 10 años de que sea la presidencia de la República? Por fin. Por fin dice que sí. Cuando dice, dice, por fin. No, yo solo le pregunto, presidente. Sí. ¿Cuál es su reflexión de esta década? Lo acabo de decir en el Consejo Nacional Electoral, y solo un ciego del alma lo puede negar, ¿no? Bueno, acuérdense del país que yo recibí, un país destrozado por la migración, desmoralizado, inmovilizado, invisibilizado en América Latina. Ahora somos referentes para la región y para el mundo, en muchas cosas. Y dejamos un país transformado, con una democracia vibrante, con una sociedad mucho más justa, libre, solidaria, con una economía que se ha duplicado, la economía ecuatoriana, y en crecimiento y estabilizada. Pero sobre todo, un país transformado y con la esperanza renacida, la esperanza recuperada. Presidente, la región también está viendo la elección de Ecuador en estos momentos. La región ve como crucial la votación acá en Ecuador por el momento geopolítico. Y también, obviamente, esto tiene que ver con lo que ha pasado lastimosamente en Paraguay y Venezuela. ¿Es un momento crítico para la región en lo político, presidente? Yo me llamaría crítico. Sí, es un momento decisivo porque hemos tenido una reacción conservadora en los últimos años. Entonces, las elecciones ecuatorianas son muy importantes para ver si continúa esa tendencia o retoma fuerza la tendencia progresista. No solo la patria grande lo está viendo, lo está viendo el mundo entero, las elecciones ecuatorianas. Usted es un medio colombiano, quisiera expresar toda mi solidaridad y cariño al pueblo colombiano. Esa tragedia ocurrida el día de ayer por las fuertes lluvias es realmente terrible. Todo lo que podamos hacer saben que cuentan con nosotros. Presidente, muchas gracias. En las últimas horas se ha podido ver, sobre todo a través de redes sociales, videos en los que se evidencia la agresión de ciertos simpatizantes en contra de otros. ¿Qué decir al respecto cuando este tipo de situaciones se han vuelto comunes, sobre todo en esta época electoral? Yo no diría comunes, son esporádicas, no estamos acostumbrados a estas cosas, por eso nos sorprenden tanto y en buena hora que nos sorprendan, pero compare con violencia de países de la región. Pero en todo caso, todos tenemos que rechazar aquello. Ha sido una campaña muy agresiva y sabemos dónde vienen las agresiones. Ese video es tan grave que los involucrados dicen que es forjado. No, lo que pasa es que es tan grave que es difícil de creer. Pero eso es lo que hemos enfrentado todos estos años. Yo no quiero politizar esta entrevista, pero todos a rechazar la violencia. Muchísimas gracias. Gracias. Eran las declaraciones del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, luego de haber hecho efectivo su derecho al sufragio, sin duda en el norte de Quito, en la unidad educativa San Francisco, a las consultas de la prensa. El presidente de la República, Rafael Correa, se solidarizó precisamente con la tragedia que está sufriendo Colombia en Mocoa, esto en el departamento del Putumayo, sector fronterizo, entre sucumbíos en la zona norte de nuestro país y zona sur de Colombia. El presidente de la República se solidarizó con los hermanos colombianos y asimismo reiteró e hizo un llamado para que esta jornada sea pacífica dentro de todo lo que comprende. Con humildad ante la victoria y, por supuesto, también dignidad ante la derrota. Palabras que mencionaba el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, algo muy importante que destacó ante la prensa nacional e internacional que le consultaba el presidente de la República. Queda la mesa tendida. Hay un proceso de transición, recordemos que ya se ha iniciado a recopilar la información tanto de las secretarías, subsecretarías, ministerios y todos los entes del Ejecutivo para entregar toda la información recopilada al nuevo presidente de la República. Es decir, desde el 3 de abril ya la comisión de transición del presidente que resulte electo podrá empezar a trabajar con la comisión de transición que ya designó el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, que, por supuesto, ya está trabajando, ya está recopilando la información para entregar al presidente que resulte electo este domingo 2 de abril. Continúa el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, recibiendo muestras de cariño, muestras de aprecio y, por supuesto, también sugerencias por parte de algunos ciudadanos que se han dado cita hasta este recinto electoral en donde hizo efectivo su derecho al voto. El primer mandatario ya se ha creado esta comisión de transición para que trabaje con las personas que designe el presidente que resulte electo y para que, por supuesto, no suceda lo que ha sucedido durante varios años, que una vez que llegaba el nuevo presidente tenía que, sin duda, ponerse en ese momento a recopilar la información, a ver cómo quedaba la situación del país. Ahora se está estableciendo, sin duda, un proceso de transición transparente en la cual se le entrega toda la información al presidente que resulte electo. En palabras del presidente saliente, el economista Rafael Correa Delgado, queda a la mesa tendida para el nuevo gobierno, para que esto no le reste tiempo y pueda efectivamente iniciar de la manera más temprana con su plan de trabajo, a ejecutar el plan de trabajo. Resulte quien resulte electo, lo ha dicho el presidente de la República, y, por supuesto, a respetar los resultados de la inmensa mayoría. Nosotros estaremos atentos a todo lo que suceda en esta jornada electoral. Ha pasado ya una hora desde que se abrieron las juntas receptoras del voto para que los ciudadanos puedan acercarse y hacemos ese llamado también para que durante todas estas casi 10 horas que estarán abiertos los recintos electorales se acerquen de manera pacífica. Por supuesto, el proceso rápido se vota por presidente y vicepresidente. Hay dos opciones por las cuales deberán decidir los 12.8 millones de ecuatorianos. De ellos son cerca de 400 mil hermanos ecuatorianos que votan en el exterior. Con esto finalizamos esta transmisión de lo que fue el voto del presidente de la República, Rafael Correa, pero estaremos atentos a todos los pormenores, a todo lo que suceda en las 24 provincias en esta jornada electoral. Y a través de la pantalla de Tele Ciudadana, usted podrá vivir todos los detalles en este proceso histórico que está viviendo nuestro país. Hacemos una pausa, pero retornaremos cuando la noticia lo amerite. Siga en sintonía de Tele Ciudadana. Buenos días. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. Tele Ciudadana, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz.